Su ingreso al Grupo Galé, ¿de qué manera se da? ¿En qué año? ¿Y cuál es la primera canción o las primeras canciones con qué álbum del Grupo Galé? Eso sucede. Que a propósito, perdóneme Cristian, está cumpliendo 25 años de maravillosa carrera artística en el 2014. Eso fue en el año 2003. Yo he estado siendo parte de la gran banda Cali en ese momento. Y tras la salida de Diego Javier González, este excelente cantante que hizo parte del Grupo Galé. Entonces, Giorgi Valencia, que es uno de los cantantes, actores del Grupo Galé, pues éramos amigos de música de hace tiempo atrás en Cali. Entonces, él me dice, mira, hay una canta en el Grupo Galé, se fue Diego Javier. Yo estoy seguro que la persona que idónea para el grupo eres tú. Entonces, ¿por qué no mandas un demo con tu voz para que Diego te conozca, para que él te escuche? Y yo tenía esa sed de hacer parte de un grupo grande en Colombia. Y para mí la grande referencia de la salsa en Colombia eran el Grupo Nietzsche Guayacán y el Grupo Galé. Seguro. Sin desconocer también grupos como la misma gente en Cali, bueno, se me escaparán otros. De identidad. Correcto, entonces yo grabo este demo y se lo envía a Diego y Diego al otro día simplemente lo único que me dice es que si quería ser parte del Grupo Galé. Entonces yo obviamente digo que sí y viajo a Medellín y hacemos una especie de audición ahí formal. Y desde ahí empezó la historia, desde ahí empezó la historia con el Grupo Galé. La primera canción que grabo yo junto al Grupo Galé es una que se llama Más que Amor. Una canción en composición del señor Osía Marmolejo, Talento del Chocó. Y bueno, esta canción nos empezó a abrir puertas, la gente empezó a conocer la voz de Christian, se empezó a enamorar del grupo con la voz de Christian también. Y bueno, luego de esa canción vinieron otras como Urgente, Nada Puedo Hacer, Cómo Duele Llorar, que salió en un variado luego del primer álbum. Y ya luego grabamos un álbum que se llamó Auténtico, que es donde está en el amor de mi vida, regresa pronto, quiero besarte, entre otras. Hay una que se llama Quiero Levantar Mis Manos, que también la grabé junto al Grupo Galé. Una que se llama Nadie te ama como yo, que la grabó primero Diego Javier González. Luego la volví a grabar yo en el 15 aniversario. Y son canciones que tienen este mensaje bonito, este mensaje de Dios y de Jesús para nosotros. Y que siempre es importante tenerlo en cuenta y tenerlo como bandera siempre a la hora de pisar un escenario. Y de ahí para allá también innumerables canciones que grabé junto al Grupo Galé y junto a otros proyectos que tenía alternos también el señor Diego Galé. Así es, su voz de gratitud para el Grupo Galé en estos 25 años, quizás su felicitación también para él y para todos los que hacen parte de esta maravillosa orquesta. Porque yo le contaba precisamente al maestro Diego Galé en días anteriores, que me lo encontré aquí en la ciudad de Bogotá. Y en oportunidades anteriores que tiene un grupo muy consolidado, que sus artistas, sus cantantes y sus músicos casi no se desprenden de la orquesta. Sí, fíjate que eso no es fácil, no es fácil tú conservar un grupo durante tantos años. Así que 25 años son motivo de orgullo, de sentirse orgulloso y de sentirse feliz. Yo siempre he manifestado mi amor y mi agradecimiento por el Grupo Galé, por todo lo que pude aprender ahí, por todo lo que pude aprender de Diego, de su familia y de todos mis compañeros. Y el éxito los abarcará siempre, porque se lo merecen, porque son excelentes profesionales y excelentes seres humanos que entregan todo por dar lo mejor al público, por hacer música a un público que siempre espera lo mejor de ellos. Y la recompensa es el aplauso y la aceptación y el reconocimiento del público, que seguramente siempre lo van a tener. Muy bien, ¿ya cuánto tiempo como solista y qué trabajo musical está presentando a sus seguidores? Bueno, aproximadamente dos años ya, un añito y medio largo sale al público mi primera producción discográfica con la casa disquera Codiscos. Este álbum se llama Caminando, que consta de 12 canciones, producidas entre Venezuela y Colombia. Y bueno, es una producción que me ha abierto muchas puertas, que gracias a ese reconocimiento que tenía yo como cantante del Grupo Galé, ahora me sigue abriendo puertas a nivel de solista, a donde quiera que voy, presentando mi álbum, presentando mi disco, mostrando una propuesta seria, una propuesta profesional, grabado con los mejores músicos de Colombia y de Venezuela. Así que, pues nada, tú cuando haces las cosas con amor y con mucho respeto por tu profesión y con mucho profesionalismo, pues los resultados se van dando y gracias a Dios sigo viajando, sigo tocando, sigo recorriendo el mundo, llevándome música y lo mejor de todo, contando con la aceptación de la gente. ¿Su mensaje como cantante, como persona que siempre muestra la alegría al público en los escenarios? Pues mi mensaje para todas las personas que están lejos de su familia, pues sencillamente es fe. Tengamos fe, tengamos fe y aferrémonos a Dios, nos aferraremos a Dios siempre. Y en mis oraciones siempre van a estar las personas que están necesitando de la mano de Dios, de su libertad, las personas que están en las cárceles en este momento o privadas de su libertad por algún secuestro, por cualquier tipo de motivo que sea. Lo único que yo puedo expresar desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón, es fe. Tener mucha fe y pedirle mucho a Dios que ilumine nuestro camino, que nos proteja de todo mal y peligro y que lo más pronto podamos estar también cerca ellos de sus familiares también. Muy bien, mi querido Cristian, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí. Queríamos darle un abrazo, estrechar su mano, felicitarlo por su talento y este homenaje para la salsa colombiana y para la juventud como Cristian Fernández, que sigue adelante con su música. Muchísimas gracias a ti, Otoniel. De verdad que programas como el tuyo y como todos los que ayudan a surgir los nuevos talentos que venimos mostrando una propuesta de salsa seria y una propuesta de salsa con todo el profesionalismo y el amor del mundo, pues solamente nos queda agradecerles a ustedes por abrirnos las puertas y por permitirnos comunicarnos con toda la gente que nos está escuchando. Es Cristian Fernández, cantante caleño, cantante colombiano, que proyecta su voz al mundo y que sigue conquistando corazones con su maravilloso talento. Cristian Fernández con nosotros para todos nuestros amigos cibernautas. Continúen en la programación de OZ Producciones y no olviden suscribirse. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!